Somos realidad del sueño, somos víctimas del miedo Levantando nuestros cuerpos, cada cual en su momento Cada cual en su momento, cada cual en su tiempo es cierto Cada cual en su momento, y no hay más fundamento Somos una loca al viento, se nociona con el tiempo Tiempo libre, tiempo fresco, para aquel que está aquí afuera Para aquel que está encerrado, para aquel que se ha enfermado Es aquella triste historia, el corazón ya destrozado Cada cual en su momento, cada cual en su momento Cada cual en su tiempo es cierto Cada cual en su momento, y no hay más fundamento Víctimas del tiempo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video